¿Qué te pasa corazón? Escucharte, ¿qué será lo que ha pasado? Yo me siento desinflado y sin pasar a amar Mi corazoncito, la te apasionado Date despacito, ¿qué le vas a dar? Mi corazoncito, la te apasionado Date despacito, ¿qué le vas a dar? ¿Qué te pasa corazón? Dale, Martín Mi corazoncito, la te apasionado Date despacito, ¿qué le vas a dar? Mi corazoncito, la te apasionado Date despacito, ¿qué le vas a dar? A ver A ver lo que tiene mi dave, si se acuerdan ¡Cantamos todos! Y dice No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Latiendo mis sentimientos Guardándote para mí No puedo sonreír No puedo sonreír Matándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Todo, todo, todo Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Me he terminado así Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor Me he terminado así Por lo que yo te quiero, amor 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 ¡Vamos!